Un buen aplauso para la diversidad de Canapá, un buen aplauso por favor. Y espero bailar una buena pinta. Con querida empresa, el vivo. Y donde está la propina Maris y Ciencias. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Damos unos buenos cargos arriba! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡La querida es la mamá! Sombra ella, tiene silencia. Mamá todos los cargos arriba. Maris y Ciencias. ¡Ahh! ¡Ahi! Quiero maravilla. Quiero tenerle algo río. Quiero decirte lo único que tú le puedes hacer. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Eso! ¿Me se escucha las palmas? ¡Ca, ca, ca! Mami, ¿qué será lo que quiere amarte?